Buenas a todos, viajeros. Vamos a comenzar esta guía gameplay de Colisión Eléctrica Batalla Automata. Pero antes de comenzar, me gustaría deciros que si os gusta el contenido, no dudéis en suscribiros al canal, activad la campanita, dejad un like, un comentario agradable y estad atentos a la pestaña de comunidad, súper importante para que el canal de YouTube se mantenga. También tenemos un canal de Twitch, donde hacemos directos todos los días a partir de las 2 de la tarde, hora de España, y al que estáis súper invitados a venir, ya sabéis que me hace mogollón de ilusión que lo hagáis, así que no lo dudéis. También tenemos un Twitter, para que estéis atentos a todo lo último que vamos subiendo, y un Discord para toda la comunidad. Dicho todo esto, vamos a empezar. Bueno, ya estamos en Retou, vamos a darle aquí y acceder a la misión de Musen. Te imagino que estará por aquí cerca, como siempre, ¿vale? Esto está aquí abajo. Seamos directos a por ella. Sin, vamos, sin tardar mucho. Vamos a ver qué nos dice. Hemos de controlar la ubicación de nuestro objetivo. Sí, ya puedo volver al barco y dormir un poco. ¿Qué te va a ir así? Claro que no, ya estamos a un paso de lo que necesitamos. Vamos ahora a capturar la máquina de las ruinas. Habíamos pensado que estás a punto de volver al barco. Suspirá, olvídalo. Sígámosla. Dirígete a las ruinas. Ahí estamos, ¿no? Sí. Hay un teleport cerca, un dominio, así que nos teleportamos a él. Y la tenemos al lado, así que más fácil y posible. Vamos a acercarnos ahora. Y continuamos por aquí. La máquina. Pero no se referirá al mecanismo que hay abajo que hay que luchar contra él. Vaya, hay como una especie de sitio para enfrentarse. Aquí es. Aquí también hay ruinas subterráneas. ¿Qué ocurrió? No, nada. ¿Te sientes bien? No, no es nada. Solo que no suelo salir mucho del barco. Me siento un poco reticente cuando veo algo tan imponente como la entrada a las ruinas. A Paimon no les parece nada impotente. Bueno, las órdenes de las capitanas siguen esperando ser completadas. Y estoy segura de que tú tienes curiosidad por los secretos que esconden las ruinas. ¿O no? Bueno. Pues que vamos. Que básicamente van a utilizar a los aventureros y a los viajeros para entrar aquí. Vamos a explorar las ruinas. Vamos a darle. Y finalmente batalla autónoma automotada. Los esteños elementales te han traído hasta este dominio. Donde deambula una máquina de las ruinas con un poder sin precedentes. Reúne todas tus fuerzas para derrotarlo. ¿Tiene un jugador? Este equipo no sé si será muy bueno enfrentándome uno contra uno. Pero voy a ir con el equipo que estoy probando para hacer uno contra uno. Así que es lo que hay. Vale. Durante el evento de colisión eléctrica podrás desafiar el dominio de batalla autónoma. Para derrotar a la poderosa maquinaria eterna y obtener quizá el valioso de la tormenta. En este dominio aparecerán moradas del trueno, gemas del nimbo y otros mecanismos. Utilícelos bien para... ¡Ah! Aparecerán los mecanismos que aparecieron en las versiones anteriores para enfrentarnos a la maquinaria. Vamos a ver. Nunca me he enfrentado a la maquinaria eterna. No sé que para que lo sepáis. Todavía no he ido por ahí. Vamos a hacer que más persigue un poco. Vale. Hay que cargarlo con algo o hasta la gema. No veo la gemita. Bueno, tiene que aparecer. También, perdón. Uy. Uy. A ver. La verdad es que no soy muy... Nunca me he enfrentado a este bicho. Aparecido en moradas del trueno. Amigo. Muy bueno. Y también a Miwis. Tiene amigos. Vale. La cargue. A ver. He ido muy poco lo que estoy haciendo. ¿Vale? Como que se rompen, ¿no? Se quedan como desactivados. Vale. Pues no, no se quedan desactivados. Vale. ¿Qué demonios? Ah, vale. Están como protegidos. Vale, vale. Estos bichitos tampoco suelen enfrentarme a ellos. ¿Ok? Estoy muy... Estoy muy noob en esto. Tenía que haber utilizado esta cosa. Vale. Vamos a pegarle con esto. Ah, vale. Está como debilitada. Vale. A lo mejor aquí podemos bajarla un poco. Ah, que la vuelve a absorber. Vale, vale. Las cuatro cosas esas son bichos que invoca. Vale. Mira, primera cosa que tengo. Vale. Nunca me he enfrentado a la maquinaria. ¿Qué tal? Porque, oye. ¿Qué tal? ¿Esto qué es? ¿Su planeta la necesita? A ver. Convocamos esto. Convocamos pájaro. Convocamos esto. Y esto también. Y esto. Y todo, ¡pam! A ver. Honestamente. He ido con un equipo malísimo. Para meterme a este enemigo. Vale. Yo voy a venir con un hutao y esto se va a la porra. Parece bastante fácil. Sobre todo si nos ponen las bolitas esas alrededor para cargarnos los enemigos. Uy, puse desafiar de nuevo. No. Vamos a hacer del dominio. Y vamos a ver si hay algo que hacer más fuera. Y ver si ha cambiado algo. En plan de... Si las opciones son las mismas. Solo tenemos que matar la maquinidad eterna ocho mil veces. Pues ya está. Vale. En principio. La misión no dice nada más. Tenemos aquí lo de la maquinidad eterna. No tiene ningún desafío. Nada raro. Solo hay que derrotarla. Y ya está. ¿Se podría hacer en multijugador? Esa es mi pregunta. Si puedo hacer en multijugador, pues será genial. Si no, pues será una gran P. Pero bueno. Hasta aquí llegaría lo que viene siendo la guía gameplay de esto. Habéis visto un noob enfrentarse por primera vez a la maquinidad eterna. Con un equipo que no es apto para ella. Ya habéis visto que se puede hacer. Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en suscribiros al canal. Activad la campanita. Like. Comentar el agradable. Y atentos a la pestaña de comunidad. Que ya sabéis que me hace mucha ilusión que vengáis por el canal de YouTube. Y también que os paséis a conocerme por Twitch. A partir de las dos del mediodía, ahora española. Siempre estoy por ahí. No sé si me he mezclado con las cosas. Porque estoy un poco medio dormido. Pero bueno. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Os quiero muchísimo chicos. Y hasta la próxima. Chao.